¡Oh, my God! ¡No olvido, no! ¡Oh, gay! Y lo más bonito es que es mudo el condenado ¡Me perdonó! ¡He said he look like don't love this! ¡ answer! ¡ my! ¡DeAnna, Dios mío! ¡Me? ay dios mio ay dios mio y todavía dice para el perfecto y todo el escenario ay no yo te voy a mañana no, yo mañana no